¡Hola amigos! Aquí soy Mía Grisel, Eli y Ani una vez más. Hoy es miércoles. ¡Bravo! Llegamos al ombliguito de la semana. Bueno, y pues vine a grabar aquí hoy, miércoles, porque acuérdense que el viernes voy a estar cantando en Mesa Arizona a las 8 de la noche. Y pues vine aquí, ¿verdad? A sacar todas las energías que tengo, ¿verdad? Y bueno, aquí tengo a mi productor Charlie Martínez y tengo a Leti. ¡Hola! Leti me trajo porque mi carro se descompuso. Por ahí alguien, no sé quién, le echó agua por el gas tank y se echó a perder el motor. Entonces ahorita mi carro está con el mecánico y vamos a ver cuánto cuesta y a ver, vamos a ver qué pasa. Yo creo que me voy a tener que conseguir un carro nuevo. Y bueno, eso ya pasó. Vamos a dejarlo negativo a un lado. Y bueno, quiero mandarles saludos a todos ustedes nuevamente. Quiero cantar feliz cumpleaños a Jorge. Jorge, hoy es tu cumpleaños y te voy a cantar las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaron Rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos así. Despierta, Jorge, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Bravo! Y Jorge, me dijeron que cumpliste seis... ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! Me dijeron que cumpliste seis añitos, Jorge. Así que tu mami me escribió y me dijo, por favor, cántale a feliz cumpleaños a mi hijo porque vio tu video y te admira mucho. Un beso, Jorgito, y espero que cumplas muchos más. Y bueno, amigos, hoy mi amiga Leti y yo estuvimos en el Metro Center Mall y en Arizona Mills. Le quiero agradecer a todos ustedes que fueron allá a recoger sus tickets para mi evento, para irme a ver a cantar. Muchísimas gracias por su apoyo. ¿No se pide el VIP? Ajá, y sí, para todos los que fueron al Arizona Mills y al Metro Center Mall por sus tickets, vamos a tener una fiestecita después. Ahí en casa de un amigo y anote los nombres de todos y van a tener VIP para ir a la fiesta. Así que no se les olvide eso. Y bueno, también... ¿Qué vamos a ver? A ver, a ver, a ver. También me escribió mi amigo Edwin que le gustaría que yo cantara un pedacito de la canción de No Me Queda Más de Selena. Dice que, no sabe por qué, pero hay algo en mí que le recuerda a Selena. Selena era lo máximo para él. También para mí, ¿eh? Déjame les digo que Selena... Para mí también. Me too, me too. Sí, ¿eh? Aquí hay varios fans de Selena. ¡Uh, uh, uh! Todos, todos. Para todos. Y bueno, sí, yo me recuerdo, yo recuerdo haberla visto por primera vez aquí en Rancho Corona. Tenía yo 10, 11 años cuando fui y que mi hermana tuvo la oportunidad de conocerla. Fue lo máximo y ahí es donde yo dije, oh my God, yo quiero ser... Yo quiero estar ahí donde está ella, yo quiero cantar. ¡Ella se murió! Sí, sí. Vamos a recordar la verdad siempre en nuestros corazones. Vamos siempre a cantar sus canciones y pues siempre lo hago, ¿verdad? Siempre ando cantando todas las canciones, todo el repertorio de Selena. También quiero invitar a mi amiga Leticia Limón a que venga aquí al lado mío. Vamos Leti. Sí, a ver. Esta es la amiga. ¡Hola! Que me he estado echando muchas porras de que la conocí. Es lo máximo. Y vamos a abrazarnos un poquito, Leti, porque aquí estamos en la cámara. Estamos aquí. Abrazo de León. Estamos aquí. Y bueno, les quiero presentar a mi amiga Leti, la de que siempre hablo de ella. Van a decir, Leti, ¿quién? Leti, ¿quién? Ya me tienen hartos con Leti. Y bueno, Leti es la que me ha ayudado cuando el carro se me descompone, cuando el novio y yo nos peleamos, cuando me cuida la niña, sus hijas me cuidan la niña. Y bueno, Leti. Es su mamá. Es mi mamá. Sí. Soy su madrina. Es mi madrina de todo. Y pues ella vino al rescate y me dijo, mujer, levántate, vamos a ir al Arizona Mills y vamos a ir al Metro Center Mall y dile a todos, voy a hacer un posting. Es la que me hizo el video cuando canté la de Como la Flor. Y es mi hija. Es ella la encargada. Y bueno, eh. Que cante, que cante. Cántales una canción. A ella le gusta Jenny a mi Selena, so. A ver, ¿qué les canto? A ver, dime, dame una idea. La de él. La estoy engañando con otro. Ay. Ándale. Vamos a hacer un pedacito. Te estoy engañando con otro. Perdóname, corazón. Que te ponga aquí en vergüenza. Pero ya no tienes no. No te mordiste la lengua cuando hiciste tu canción. Ya, ya. Un pedacito. Un pedacito, ¿verdad? Para que queden picaditos ahí para que luego le estén escribiendo a Leticia Limón. Ella es amiga mía en Facebook. Búsquenla. Y bueno, Leti, la experiencia que tuvimos hoy con todos los amores que fueron, ¿verdad? Y que nos invitaron a comer. Y fueron muchos. Fueron muchos, nos invitaron a comer. Muchas gracias a todos. Nos vieron. Un placer conocerlos. Nos vieron flaquitas. Sí, ¿verdad? Nos vieron con hambre. Y sí, porque estamos trabajando en esto. La experiencia, Leti, cuéntale, nos quedamos sin gasolina. No. Charlie no sabe toda la historia, pero nos robaron la cartera, fuimos al Food City y Leti me dejó encargada de la cartera de la bolsa en el carrito y me alejé y nos robaron la bolsa. Nos robaron, yo había puesto mi cartera ahí adentro y nos quedamos sin gasolina, sin dinero, sin nada. Entonces, pues, pusimos en Facebook quien viene a nuestro rescate y ¿cuántos vinieron? Tres. Tres. Tres galanos. Muchísimas gracias. Y también, bueno, se nos olvidó, le pusimos cinco dólares de gasolina. A mí me robaron la cartera también. A ver, muchachitas, ¿quién viene al rescate, verdad, de Charlie? Donations, please. Ah, sí. Bueno, nos dieron cinco dólares y ahí llegamos a Arizona Mills y luego, después de eso, estuvimos manejando por todo Tempi, todo Phoenix y aquí mi amiga se le olvidó poner la gasolina de lo que nos habían dado. Los carros pusieron con gasolina. Sí, bueno, sucede, Caletti. También empujando. También empujando, ¿eh? ¿Por qué no hicimos eso? Está muy pesada la troca. No, 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 pero ¿por qué no pusimos que, a ver, muchachos, ¿quién se ofrece a venir a empujar la troca? Porque ya estamos ahí en media calle, mi hija. ¿Hubieran venido? ¿Quién sabe? ¿Hubieran venido? ¿Los hombres? Preguntamos. Sí, como cien. Bueno, resulta que Leti se le olvidó pasar a la gasolina, a echar la gasolina, estuvimos manejando como tenemos para quemar, ¿verdad, gasolina? Y se nos para, se le va parando el carro en el freeway en el diecisiete. Entonces, llegamos así, a la banqueta, entrando a la gasolina, gasolinería. Y nos ayuda ahí un gringo. Gracias, gringo. El gringo loco. El gringo loco nos ayudó a empujarlo y pues ahí llegamos para ir al Metro Center Mall. Y bueno, Leti, algunas palabras aquí a todos nuestros amigos de Facebook. No más que muchas gracias por acompañarnos hoy. Fue un placer conocerlos a todos y muchas, muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Se les quiere. Y gracias por apoyar a mi amiga. Bueno, Leti, thank you for coming. Espérame ahí porque tú también me vas a regresar a la casa. Bye. Bueno, amigos. Y esta fue mi amiga Leticia Limón. Apóñenla también porque ella tiene, aparte de talento, tiene el corazón más grande que he conocido en una amistad. ¡Sí, se la ves! Sí, entonces, thank you, Leti. You're the best. Y bueno, amigos, también me gustaría agradecerle a todos ustedes que me querían llevar pizza ayer. Me he estado muriendo del hambre y se me antojaba mucho la pizza. Y pues yo de floja no quise ir por una, ¿verdad? Entonces quería que me trajeran una. Y bueno, ya al final, ¿verdad? Me quedé dormida. Y también me gustaría decirle a José. José, fue un placer. José González, porque hay muchos José en Facebook. José González, te hablé por teléfono. Fue un placer escuchar tu silencio. Se quedó mudo. Se comió la lengua. Se quedó mudo. Y luego, es más, le dije, José, ¿qué pasa contigo? Le dije en Facebook. Ahí estaba su esposa. Se me hace que sí. Eso fue, José. Dinos la verdad. Sí, ¿eh? Entonces le dije, José, ¿por qué no me hablas? Y, ajá. Sí, aquí estoy. Y me dice, ¿ya te dieron tu pizza? No, José, todavía no. Me dice, ok. Entonces le dije, José, ¿hablas más en Facebook? Le dije, ¿qué te pasa? Ajá. ¿Cómo van a divorciar? Sí. Entonces por Facebook me dijo, oh my God. Dice, wow, 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 wow. No lo puedo creer que eras tú. Me quedé en shock. Me dice, te amo. Pues yo también te amo, José. Un beso. Ahora sí, yo conozco un abogado para que te divorcie. Ahora sí, ya estuvo, que se pasa. Bueno, José dice que se quiere casar conmigo. ¡Oh! Primero que se divorcie. Y le dije que primero me traiga el anillo. Me quito este anillazo. Y me pongo el tuyo, José. Y bueno, José, I love you too, baby. Y luego, ok. Luego me gustaría también mandarle saludos a Omar Gasparino otra vez. Omar, gracias por todo tu apoyo. Gracias por siempre mandarme mensajitos ahí. A Mario, Mario de Carpet Cleaning, que me pone, yo creo que, yo creo que todos son mis fans número uno, pero Mario, o sea, te ganaste el trofeo de la semana. Estás poniendo todos mis postings de todos mis videos, de todo lo que yo pongo en tu muro. Y muchísimas gracias por todo el apoyo, ok. Se te agradece de corazón. Y bueno, voy a cantar la canción de No Me Queda Más, de Selena. Y Charlie, la guitarra. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantarme en mí en mí derrotar y brindarte felicidad. No me queda más sin tu regreso y sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó. Es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigos. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue amor, por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncias para mí, fue lo más pechior. Y aunque siempre lo renuncias para mí, fue lo más grande amor.